La legislatura del fronterizo estado de Baja California se dispone a acoger una propuesta de la gobernadora para modificar el código penal tras el asesinato de dos periodistas en Tijuana. La pena corporal será mayor para el sujeto activo que se atreva a lesionar a un periodista. Pero en los foros hubo pocos periodistas. El hermano de Lourdes Maldonado, una de las víctimas fatales, acudió a otro encuentro para mejorar los protocolos de protección para la prensa. Mi hermana tenía botón de pánico, botón de pánico del teléfono, tenía todas las cosas, ¿no? No sirvió de nada, ¿no? Aunque hay un mecanismo de protección federal, buscan reforzar los sistemas locales. Hay alrededor de 16 estados que tienen ley local, Baja California no la tiene. Sin embargo, Baja California es de los pocos estados de la república que tienen un mecanismo de protección. El gobierno estadounidense respalda a los comunicadores mexicanos. Los Estados Unidos saben que es importante para tener la libertad de expresión para una democracia. El consulado norteamericano en Tijuana acerca expertos en seguridad. La libertad de la prensa está bajo ataque y exige una respuesta urgente. Con más de una decena de homicidios, este 2022 es uno de los peores años para el periodismo mexicano. Apenas en junio mataron al reportero Antonio de la Cruz en Tamaulipas. Y este mes en Jalisco, Susana Mendoza sobrevivió a un ataque a puñaladas ocurrido cuando salía de su programa de radio. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.